Los habitantes de este edificio tienen algo en común. Adquirieron su departamento con un crédito individual del Infonavit. Para conseguirlo, reunieron el puntaje necesario. ¿En el puntaje cuenta tu edad? El sueldo actual. La suma de las cuotas al Infonavit y la antigüedad. A mi papá le preguntaron cuánto dependemos de él. Como todo trabajador, si alcanzas la puntuación, puedes solicitar un crédito Infonavit. Infonavit ahora.